Soy Dora Barrancos, soy socióloga, historiadora y sobre todo feminista. Este año es un año crucial, de enormes cambios, sobre todo en el área de nuestro país. Me gusta decir que estamos viviendo un cambio de época. Y mi recado no puede ser otro que el de una apuesta, una apuesta fundamental a la movilización, a toda la fortaleza que podamos conseguir para reunir todas las fuerzas necesarias en la ancha avenida que nos espera de la conquista de derechos. Hago votos para que todos los feminismos de todos los colores se abracen detrás de las mismas causas. Y sobre todo hago muchos votos para que todo el arco enorme de la diversidad encuentre el destino de una reivindicación completa de su derecho completo también a la ciudadanía. Fuerza, energía, potencia es lo que necesitamos para construir una sociedad mucho más igualitaria, mucho más democrática, con justicia social y de género. Fuerza, energía, potencia es lo que necesitamos para construir una sociedad